Tal como anunció Excel Cisneros, tengo esta tarde el honor, déjame decirlo así, de contar en cabina con las madres y los padres del colegio Repsamen. Ana Lilia Gutiérrez, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, el placer es mío. Ana Velázquez, gracias por estar con nosotros. Leonardo Flores, hola. Hola. ¿Cuántos años tienes? Siete años, es un gusto estar aquí. Gracias por acompañarnos. Hermano de Santiago Flores. Fernando Flores, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y Verónica Mora. Mora, muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Pues abrimos esta conversación, conmemorar es visitar la memoria y es algo en lo que nos vemos obligados para resignificar e incluso dotar de contenidos de esa memoria. Déjame comenzar por ahí, les voy a rogar que traigan a esta cabina a sus hijas, a sus hijos. Si quiere, Verónica, comenzamos con usted. Sí. Ábrenos de Santiago. Pues yo soy la mamá de Santi Flores Mora, un niño muy inteligente, lleno de vida hasta antes del 19 de septiembre. Fue fan de Cristiano Ronaldo, del fútbol. ¿Jugaba o nada más lo veía jugar? Jugaba y lo veía jugar. Sí, él tenía su uniforme del Real Madrid. Amaba totalmente a su hermanito y a su familia. Le gustaba mucho estar con nosotros. Le gustaban también mucho los superhéroes. Los vengadores eran sus favoritos. Hernando. Bueno, pues mi hijo Santiago era, es para mí un niño que me dejó marcado, que me estaba enseñando a ser papá, que me daba lecciones de amor muy interesantes. Entonces, creo que como papá me veo muy seco, no soy tan expresivo. Y era muy agradable llegar a trabajar y todos los días era un grito de emoción que luego no me explicaba por qué. Y bueno, pues ahora se extraña mucho ese recibimiento, esa forma de demostrar el amor en todo momento. ¿Qué te acuerdas tú de Santiago, tu hermano, Leonardo? De que era un mejor hermano, que nos gustaba mucho su pelu, que jugábamos fútbol con nuestro Xbox, con el teléfono de mi mamá, con nuestro iPad. Jugábamos Minecraft, jugábamos Minecraft, nos gustaba correr, nos gustaba ir con nuestra tía, con mis primos. Y que un día, en la noche, él, yo me hice del baño. Después él me apoyó porque mi papá se levantó porque oyó ruido. ¿Cómo te apoyó? Me apoyó a poner otra pijama y otro calzón. Era un buen hermano mayor. Ahora tú eres el hermano mayor. ¿No? No. Ahí está Santiago. Ana, cuéntenos de Eduardo, por favor. Bueno, Eddie, que le decíamos de cariño, era el mediano de tres hijos, tres varones, un niño sumamente esperado, sumamente buscado. Si quisiera yo describir en una palabra, Eddie, Eddie era nobleza en todo su ser, siempre pensando en los demás. Me llamó mucho la atención la forma en que esperó a su hermano pequeño. Tradicionalmente, los hermanos grandes se sienten un poco amenazados por la llegada. Estaba celosos de un bebé, pero él siempre estuvo muy entusiasta, muy emocionado por recibir a su hermano y creo que fue un gran hermano, si no mayor. Para su pequeño hermano fue un excelente hermano y una gran compañía y bueno, hoy en día deja un vacío muy grande en nuestra familia. ¿Tiene todavía un lugar en la mesa? ¿Tiene un lugar en la casa? ¿Frecuenta las conversaciones? Bueno, no hay un día que no ocupe un espacio en nuestra mente y en nuestras conversaciones. Él sigue con nosotros, sigue en nosotros. No hay un lugar a la mesa para él, sin embargo, debemos aceptar que no hemos tenido el valor para desarmar su recámara. Ana, Aneth. Aneth, bueno, Aneth fue el ángel que llegó a mi vida, o que llegó a nuestras vidas. Su papá y yo decidimos, cuando éramos novios, nueve años antes de tenerla, que algún día íbamos a tener una niña. Y esa niña se iba a llamar Aneth, porque yo soy Ana, An, y Edgar, mi esposo es Ed, entonces es la suma de nuestros nombres. Aneth era, para mí, para nosotros una niña muy especial, era muy bondadosa y nos dio muchas lecciones de que todo en la vida es posible, que todo tenía una solución. Aneth, cada vez que yo me enojaba con ella o me desesperaba porque no hacía lo que yo creía que quería o que me le llegara a la mente, ella me decía, mamá, o sea, no sé, por ejemplo, su mamá dejaba la lonchera en la escuela y, mamá, tienes otro en la casa, ¿cuál es el problema, no? Todo tiene una solución, excepto la muerte, que eso me dejó él hace dos años. ¿Cómo recibieron la noticia? ¿De qué se enteraron primero? Cuando fue el sismo, yo trabajaba muy cerca del colegio, en una escuela secundaria. Yo ayudé a bajar a los alumnos, a desalojar el edificio y cuando se desalojó, lo primero que hice fue irme al Sandy por Leo, porque yo sabía que Santi estaba en el colegio con su papá y que Santi estaba bien. Me enteré cuando Leo y yo ya íbamos, estábamos buscando a su papá, pasamos cerca del TEC de Monterrey porque por ahí estaba el Sandy y al verlo cómo estaba, pues me entró el pánico. Ahí al prender el radio, pues, escuché en las noticias que se había derrumbado el colegio y, pues, un grupo de segundo estaba, estaba sepultado. Los estaban buscando. Fernando, usted fue al Repsamen. Yo trabajaba ahí. ¿Usted era profesor del Repsamen? Sí. ¿Se le tocó ver la escuela? Sí. Cuando comienza el sismo, estábamos hablando por teléfono, Vero y yo estábamos hablando por teléfono. Iba a hacer el cumpleaños y queríamos organizar, organizar qué íbamos a comprar para compartir con la familia, para festejarles el cumpleaños. Dos días después del cumpleaños de Santi. Y en eso empezamos a percibir el sismo y lo último que nos dijimos es, está temblando. Le dije, sí, déjame ir a ver qué pasa. Salí de la parte, un anexo que había en el colegio y el sismo empezó muy fuerte y fueron cuestiones de segundos y cayó el edificio. Realmente el edificio no soportó mucho tiempo, se cayó como paja y muy rápido. ¿Y los profesores como usted, como reaccionado, comentaba Verónica que ya se puso a ayudar a sacar el protocolo un poco de protección civil? ¿En su caso no hubo posibilidades ni siquiera de echar a andar el protocolo? Este, no, el caos reinó y fue muy evidente. La escuela estuvo construida como una forma de T. Los edificios de secundaria y primaria estaban, formaban la parte más grande y la parte administrativa que colapsó era la parte de arriba que si formamos esa T. No había comunicación con primaria salvo por esta parte de introducirse al edificio donde colapsó para salir a la parte de primaria. Entonces prácticamente no pude llegar a primaria más que saltándome por la parte que había caído. Yo inmediatamente presentí, me imaginé lo que iba a haber. Inmediatamente. Sí. Sí, porque... Se le vino el golpe de que Santi podía estar en riesgo. Sí. Sí, por la forma en cómo tenían que salir. Tenían que salir por el edificio y si ese edificio había caído, el edificio de Segundo A, donde estaban nuestros hijos, la ruta de evacuación era tomar las escaleras de este edificio administrativo. Y al caer, bueno, luego empecé a imaginarme lo peor, hice algunas cosas, después del sismo, como pude me salté, en ese momento estaba, había una fuga de gas muy fuerte. Este, este, alguien de los héroes anónimos seguramente le cerró la... La llave. La llave. Este, yo cuando logré salir y vi toda la destrucción, intenté buscar a mi hijo, vi a una persona que llegaba corriendo con una escalera. Y bueno, lo único que le dije fue, ven, vamos a sacar a los de secundaria. Puse la escalera, me volví a brincar, al señor que de mantenimiento le dije, oiga, corte aquí. Y ya me desentendí, me fui a primaria. Mis compañeros fueron los que se encargaron de sacar a todos los niños de secundaria. Y por la parte de primaria, pues estaban las mises intentando, este, buscar a sus alumnos y ubicarlos en algún sitio de resguardo. Pero bueno, era un, algo caótico, algo. Ana, 19 víctimas y lesionados y muchos también, pues, con afectación psicológica. De hecho, son 19 niños, más los adultos, son 7 adultos en total y 19 niños. Realmente, no podemos contar cuántos lesionados hubo en total. Ese día la información fluyó muy errática. De hecho, mi pequeño aparecía como rescatado. Una buena parte de la tarde y de la noche, la pasamos buscando en los hospitales cercanos, porque aparecía tal cual su nombre en los registros como rescatado. Se había la esperanza de que, de que ahora estuviera vivo. Sí, recuerdo perfecto el momento en el que en el camellón vi su nombre y decía rescatado. Y fue como si la vida me volviera al cuerpo, pero no, no fue así. Los tres niños estaban en el mismo salón de clase. Así es. Bueno, no, Ana estaba, ellos estaban en segundo A, Ana estaba en segundo B. Como lo comentó Fernando, el grupo, el salón de segundo A estaba pegado a las escaleras. Por eso la mayoría de los niños que falleció iban en el segundo A. Mi hija, con tres niñas más, fueron las únicas de segundo B que... Desafortunadamente alcanzaron a llegar a la... A las escaleras y perdieron la vida. O sea, si no... O sea, si se hubieran quedado en el salón de clase... Exacto, es el tema de la falta de protección civil. O sea, el temblor ya estaba. No era para que desalojaran. O sea, si se hubieran quedado en el salón de clase, esa historia sería otra. Y es el tema de los simulacros. O sea, los simulacros que estamos acostumbrados a hacer, como el que se acaba de ocurrir en la mañana, es... Suena la alerta sísmica y la gente evacúa. Sí, si el temblor viene de las costas. Pero en este caso el temblor venía de Morelos. Entonces, no hubo una alerta. No hay tiempo de... O sea, la alerta se dio o se escuchó cuando ya estaba el movimiento telúrico, ¿no? Entonces, hay que realmente hacer protección civil y simulacros de... Si está temblando, te quedas. O sea, no salga. Lo más peligroso de una construcción son las escaleras. Entonces, y si tienes tiempo. O sea, si la alerta sísmica suena con la anticipación que está programada cuando viene de las costas el movimiento. Pues salte lo más rápido posible siguiendo las instrucciones. Y el no correr, no gritar, no empujar. Pero sí es una pena de... O sea, desafortunadamente mi hija salió del... Era muy alta. A mí era... Tenía siete años y medía casi un metro treinta centímetros. Entonces, ella era de las que se sentaban atrás. Y sus amigas que fallecieron de ese grupo eran altas. Entonces, son las que alcanzaron a salir y a llegar a las escaleras. ¿Me permiten? ¿Me voy a corte? Y regresamos para seguir. Charlando, estoy hablando con las madres y los padres del colegio Repsamen a dos años de aquella tragedia. Padres del colegio Repsamen a dos años de la tragedia. Y hablábamos, pues en efecto, de los niños, de las niñas. Y las niñas fueron en el colegio Repsamen a dos años de la tragedia. afortunadamente tengo otra hija, es más chica, Ana era mi primogénita y en el momento del sismo ella también se ha encontrado en el colegio Repzamer ella estaba en segundo de kinder y cuando pudo hablar y dibujar pues dibujaba lo que pasó, dibujaba un edificio que se colapsó con anaranjado, ella decía que se alquilía fuego pero yo me imagino que era el polvo y todo lo que pasa después de un derrumbe hemos trabajado mucho con tanatólogos, psicólogos y entre nosotros hemos hecho un grupo y a través también de una fundación que se me acompaña donde nos apoyamos y nos echamos el hombro para salir y para volver a encontrar un motivo de vida y darle un motivo de vida a ellos y aprender a ser resilientes ante cualquier situación y más esta que no importan las adversidades siempre hay algo por qué seguir te entrega fortaleza, te entrega causa también, de hecho hicimos una brigada para ayudar a los afectados del sismo que perdieron cosas materiales, que al final eso lo puedes recuperar las vidas desafortunadamente ya no hay vuelta atrás Ana, ayudar a alguien más te ayuda a vivir, te llena te llena es algo, ayudar a alguien que sabes que no te lo va a regresar y yo creo que lo único que pedimos es tu ayuda en un futuro a alguien que tú puedas o sea, hacer una cadena de favores es como el elema y bueno cuando dice Ana que no te lo va a regresar yo difiero un poco si no lo regresan y no lo regresan con una sonrisa con una palmada, con un abrazo hay veces que la gente se siente muy agradecida por lo que les damos llámese atención médica despensas, juegos con los niños hemos hecho diferentes brigadas y el ver la sonrisa de los pequeños recuerdo alguna señora que regresó y me dio las gracias y me dio un abrazo tan sincero y me dio una paleta de malvavisco y me dijo no tengo mucho para darle pero se lo doy con todo mi cariño y con toda mi admiración eso es una paga que no tiene precio Leonel, tú has hecho dibujos también? has dibujado a tu hermano? he dibujado que él y yo jugamos fútbol que jugamos en la alberca y dibujé cuando se derrumbó el colegio también y ayuda a dibujar no? yo solito lo dije no, no pero te ayuda, te hace que te duela menos dibujar le recomendarías a alguien que tiene un dolor que se ponga a dibujar ¿por qué? porque dibujar es divertido desde luego llama mucho la atención la manera como han transformado este dolor en energía y entiendo y fue Fernando quien contactó a este periodista le agradezco muchísimo a Fernando que lo haya hecho y a ustedes que hayan tenido este espacio de confianza para decirme pues que ahora están en las batallas que siguen es decir, justicia a medias un proceso de reparación también a medias un trato de la autoridad pues no el que uno esperaría yo les ruego que nos cuenten un poco en qué están ahora a dos años cómo están transformando esta experiencia en algo que pues que le permita a muchas otras familias no vivir lo que les tocó vivir entonces yo le pedía un poco Fernando si quiere usted abrir su paso qué le motivó a venir acá y qué tiene que decirle a la audiencia de 97.7 a la audiencia y a la ciudadanía en general de este espacio sísmico que es la ciudad de México que es el estado de Morelos todos los estados que son sísmicos bueno pues no podemos dudar que va a volver a aparecer un sismo eso es algo que sí sabemos de cierto en qué momento no esos no tienen palabra de honor no se pueden predecir pero es seguro que van a correr debemos de estar preparados para intentar salvar nuestras vidas pero sobre todo creo que debemos de tener muy claro que todas las acciones que hagamos tienen que estar 100% convencidas de que estamos propiciando el beneficio para todos me parece que lo que nosotros vivimos es producto de la corrupción producto de personas que no tuvieron la sensibilidad para detenerse en pensar que ese acto que iban a hacer iba a tener una consecuencia e iba a transformar la vida de manera drástica y dramática para los que tuvimos pérdida nosotros en nuestro caso fuimos afectados 19 familias con hijos pero fueron otros 7 con algún familiar con alguna madre que era el sustento de la casa y eso todo se debe a la cuestión de estas personas que no tuvieron reparo en pensar en meditar en aceptar 3 mil pesos 30 mil pesos 90 mil pesos fue lo que costó la vida de todos la mordida para que se hiciera la construcción sin permiso para que no se respetaran las leyes para que las personas hicieran lo que ellos pensaban que les gustaba porque fue más una situación de gusto hoy Mónica García que es la gente privada la dueña de esa construcción de esa escuela se encuentra ya en proceso de vinculación digamos camino a la vinculación hacia un proceso criminal pero nadie más cuéntenme cómo está cómo está la justicia va caminando en estos dos años les ha dado algo de reparación algo de castigo a quienes se corrompieron a quienes aceptaron que esa construcción se hiciera en la patria penal se han girado cuatro horas de aprehensión dos ya se han complementado que es la de Mónica García Villegas y la de un director responsable de obra falta que se que no encuentran a otros dos corresponsables estructurales y pero no hay bueno están en todos nos llegamos a la etapa intermedia de en ambos en ambos procesos pero faltan no hay ningún responsable ningún servidor público penalmente imputado o vinculado a un proceso consiste en un problema solo de privados es el DRO es culpable la dueña es pero ninguna autoridad y todos sabemos que los permisos para construir hubo sellos de clausura en el colegio quitaron esos sellos de clausura son autos son actos de autoridad es decir que tiene que ver un servidor público que haga eso que ejerza una acción para que se un acto para que se pueda dar el resultado y casualmente no hay ninguno justamente nosotros como papás nos sentimos con una un proceso de justicia a medias solamente se han señalado particulares y han pasado ya dos años y no se ha señalado a funcionarios públicos esto pudo suceder a la luz de los funcionarios de la delegación de la dirección de obras de la dirección de jurídico de la delegación que en algún momento puso los sellos y clausuró argumentando un daño estructural y esos sellos se quitaron simplemente con el pago de una multa entonces como si el pago de una multa resarciera daños estructurales que bueno ya sabemos en lo que en lo que terminaron lo que pedimos nosotros es que se investigue a estos funcionarios hemos estado dando seguimiento a esto recientemente y lastimosamente lo que encontramos es que varios de ellos ya fueron exonerados del proceso administrativo desde inicios de 2018 en la administración pasada y lo que estamos haciendo es acercándonos a las autoridades actuales a que retomen estos casos porque bueno hay varios funcionarios que ya tenemos identificados y que queremos que se les investigue porque ¿Puede dar sus nombres? tenemos algunos una persona bastante identificada en todo este proceso no queremos llegar a señalar de más porque sabemos lo delicado que es pero el señor Miguel Ángel Guerrero López por ejemplo quien fuera director general de jurídico y gobierno de la alcaldía ordenó ¿en la administración de Claudia Sheinbaum o en la previa? eso fue en 2014 en el 12 de diciembre de 2014 él ordena el retiro de los sellos y con ello el colegio sigue funcionando esto es muy importante es decir es en la administración previa a Claudia Sheinbaum donde ocurrió lo de los sellos así es o sea no es en la época de Claudia Sheinbaum así es ¿podría repetir su nombre? claro es Miguel Ángel Guerrero López en aquel momento fungía como director general jurídico y de gobierno ¿ha dado la cara? no y milagrosamente hemos encontrado que a principios de 2018 se le exoneró del proceso y se determinó que no tenía ninguna responsabilidad al respecto el gobierno de Claudia Sheinbaum ha hecho algún acercamiento con ustedes el gobierno de la ciudad o incluso cuando era todavía delegada alcaldesa en Tlalpan les pregunto si se acercó si hubo un acuerdo si ha habido conversación si se han sentido arropados porque pues no deja de ser la delegación donde o la alcaldía perdón donde ella gobernaba sí hubo un acercamiento desde desde el evento a la semana y media máximo dos semanas después de que ocurrió lo de los chicos este lo de los pequeños nos buscó tuvimos una reunión ahí empezamos a tener primeros acercamientos posteriormente una vez que fue ya jefa de gobierno nos volvemos a entrevistar notamos cada que nos reunimos con ella notamos disposición de de ese apoyo de reparar el daño exacto de tener esa idea de de reparar el daño sin embargo después se 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 enfrían las cosas es entusiasmo del acto público pero no no hay seguimiento tampoco es un acto público hasta eso hemos sido las reuniones han sido este privados se firmó algún acuerdo algún pacto con ella no 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 en un principio si se empezó a revisar un convenio en el cual finalmente nosotros no entramos entraron un grupo de papás y la razón principal por la que este grupo de 17 familias no entró es porque nosotros deseamos judicializar el compromiso hoy en día hay un compromiso de llevarlo ante los jueces así es que un juez lo lógico porque el convenio sería contrario a judicializar o que les están pidiendo que no demanden ambas asientos están en radio entonces digan sí o no de hecho nosotros tenemos una demanda colectiva que se interpuso esta demanda colectiva es una acción novedosa es tanto la parte civil en contra de personas físicas y o morales que en este caso es la razón social con la que operaba el colegio y las los accionistas y dueño y la dueña del colegio y por otra parte son las instituciones públicas por eso es también la parte administrativa entonces está demandado ahí la delegación o la alcaldía actualmente el gobierno de la ciudad de México y el gobierno federal dentro de lo que nos pedimos es que se revise estructuralmente todos los edificios de todas las escuelas en la ciudad de México lo único cierto en esta ciudad es que va a temblar lo que decía Fernando esa es una realidad entonces si queremos que esto no vuelva a pasar lo que tenemos que asegurarnos es que las estructuras sean correctas a ver ahorita regreso a eso déjenme preguntarle Verónica decía hace un momento que pues que los profesores no están listos ¿no? capacitados para seguir los protocolos a ver déjeme cerrar la entrevista con estos dos temas a ver primero profesores profesores se ha pedido por parte de la SEP que se tracen rutas de evacuación que se haga evacuación en un momento de simulacro sin embargo los maestros yo tengo 17 años de servicio en la SEP nunca me han dado una capacitación nunca me han dicho que es lo correcto si bajar la escalera o hacer un repliegue los maestros cuando cuando hacemos esto como lo lo que yo actúe como yo actúe el día 19 de septiembre del 2017 lo hice por sentido común sabía que era mi trabajo ayudar a que el último alumno quedara en la parte de abajo y estuviera a salvo incluso los que entran también en crisis nerviosa los maestros no sabemos cómo actuar en caso de una crisis nerviosa porque también los maestros entramos en pánico necesitamos que las autoridades volten a ver que no somos expertos somos maestros y ni la SEP ni las secretarías de educación en los estados tienen esos cursos de capacitación no haciendo tan importante el papel de ustedes en la crisis exactamente pueden pelear leyes secundarias pueden pelear planes y programas de estudio pero esto es algo que nos puede ayudar a salvar la vida no solamente de nosotros sino de muchos alumnos ahora el otro gran tema este es el recurso humano ¿puedes decir algo? claro que sí adelante que para que no tiemblen no tenemos que tirar basura y dos que yo Santi mi hermanito siempre me manda cosas a mi cabeza y estoy pensando que ellos se sacrificaron para que nadie entrara se sacrificaron ellos es decir que lo que les pasó tendría que ayudarnos a los demás para que no vuelva a pasar ¿verdad? exactamente eso es lo que buscamos la digamos la legislación la norma para que los inmuebles cumplan con los estándares mínimos de seguridad en un país no solamente en una ciudad donde 8 cada 10 escuelas fueron construidas para hacer casa habitación y luego un día alguien como el caso del REPSAR empezó a autoconstruir más salones sin ninguna reglamentación yo ahí le quiero preguntar ¿qué hacemos para que en efecto no solamente regularicemos sino impidamos un poco como dice Leonardo que hacia adelante esto pueda ocurrir? sí claro hubo reformas que acaba de publicar y bueno dar a conocer la de la jefa de gobierno la doctora Claudia Sheinbaum él era ayer esas reformas son en cuanto al reglamento de construcción y el reglamento de protección civil pero estas dan responsabilidades a los particulares es decir a los directores responsables de obra a los corresponsables o a los dueños de la escuela y el gobierno o sea sí son responsables y tienen que hacer bien su trabajo pero ¿quién lo va a vigilar? es por eso que no firmamos el convenio que comentaba mi amiga Ana no lo firmamos porque en la demanda colectiva que estamos llevando hay un juez y cuando se dé la sentencia como se dé que tiene que cumplir o no el gobierno ¿cuál es la demanda precisa que están presentando en esa área? la demanda colectiva es que se revisen las escuelas todas las estructuras de todos los colegios punto acción colectiva en ese sentido es una acción colectiva porque somos más de 30 personas que fuimos que tenemos la misma intención y fuimos víctimas del mismo hecho en lugar de pedirle al gobierno un resarcimiento económico en lugar de ver digamos culpables en hordas recorriendo lo que ustedes están haciendo es exigirle al gobierno que vigile las otras escuelas exacto bueno dentro de la demanda colectiva también hay una parte de reparación del daño porque lo tienes que hacer porque así lo marca la ley o sea tienes que pedir la reparación del daño integral pero realmente lo que queremos es que revisen las estructuras y el convenio que quería que nos proponían Claudia Sheinbaum es que nosotros le diéramos seguimiento a esas reformas o a esa revisión nosotros no somos especialistas nosotros no sabemos no sabemos de estructuras no puede ser de reo improvisado exacto y sabemos que no debe de existir eso o sea que tienen que ser profesionales los que lo hagan que también sabemos que hay muchas escuelas que no tienen ni planos los edificios donde se están impartiendo las clases entonces realmente es la parte por la cual no llegamos a un acuerdo o un convenio con el gobierno incluso complementando lo que dice Ana se está sugiriendo un protocolo en aquellas escuelas que se encuentren irregularidades en su construcción dividirlas de acuerdo a la gravedad de la irregularidad o del daño que puedan tener y aquellas que tengan un daño severo definitivamente cerrar el plantel hasta que se ha reparado de lo contrario los pequeños están en riesgo así como el personal una pregunta en vista como recorrido que han hecho están en la misma circunstancia escuelas públicas y privadas o hay mayor irregularidad en el caso de las privadas o no tienen esa información a nosotros nos parece que hay mayor irregularidad en las escuelas privadas para el caso concreto puedo poner dos ejemplos obviamente donde estuve donde la dueña asumía y pensaba que era una situación de negocio pero creo que al final así lo ven no comprenden que la misión o la idea de una escuela es formar ciudadanos creo que eso pasa a segundo término era una idea de negocio y en su escuela se hacía lo que ella decía ella era dueña única este hay muchos rumores de quienes podrían ser los socios de esa escuela pero yo no tengo confirmación de nada era una asociación civil la razón social con la que funcionaba nada más que ella era la administradora única y era dueña del terreno de donde estaba construido el inmueble bueno la estructura pero han visto quienes son los demás integrantes de esa asociación civil la han podido saber es su familia es un negocio familiar no hay nadie más ahora déjenme digamos ir cerrando con con el tema hacia adelante decían ustedes bueno esta realidad nuestra nos lleva a vivir en una zona riesgosa pero Fernando decía hace un momento la corrupción fue la que asesinó no fue el temblor y yo quisiera saber si así como estos hechos sacan lo mejor de nosotras y nosotros porque ustedes lo han mostrado aquí como un hecho de este tipo saca la mejor parte de uno puede también exorcizar la peor parte somos esencialmente corruptos y eso está ahí y después de lo que ocurre con ustedes hay que poner una barricada frente al tsunami de la corrupción estamos en esas condiciones hay posibilidades decía la jefa de gobierno recientemente ya se acabó la corrupción ¿creen que ya estemos ahí? no 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 creemos no estamos tan 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 llenos de entusiasmo como como el pronunciamiento de la de la jefa de gobierno incluso a mí particularmente el día de hoy me duele porque me recuerda obviamente que que vivimos una tragedia y que perdimos a nuestros amados hijos eso por principio de cuenta ese ese fue el primer pensamiento de hoy en la mañana el segundo es buscaba los titulares de la de la prensa y buscaba las cosas que que estaban este poniendo los medios de comunicación y me 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 llama la atención que hubo muchas noticias pero poco se 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 hacía mención a la cuestión del 19 de septiembre se pone énfasis en el en el simulacro pero no se pone énfasis en la cuestión de la justicia en la idea de tomar acciones para justamente para que esto no se no se repita hubo 32 años para que las políticas públicas implementaran acciones y sobre todo evitaran que que situaciones de derrumbe se volvieran a dar y la ciudad vivió derrumbe y muchos de ellos se encontraron que fueron algunas nuevas por cuestiones igual de corrupción el caso concreto de del colegio donde también se presentó la corrupción algunos edificios que habían soportado el del 85 pero que en este momento tampoco en el 2017 no no lo no lo resistieron vamos creo que que tenemos que tener mayor empeño en preservar la memoria sobre todo estos eventos que transforman la vida porque fue mi hijo pero pudo haber sido el hijo de cualquiera de los que nos están escuchando y eso nos puede pasar pues como dice como dice Leonardo Santiago Eduardo Anet nos ponen cosas en la cabeza nos toca un poco interpretar lo que nos ponen les parece una última ronda y nos me cuentan para cerrar que es lo que nos ponen en la cabeza a mi a mi me ponen en la cabeza que no quiero que ninguna mamá sufra lo que nosotros estamos sufriendo y que en la maida decíamos en la en la misa este es el inicio son dos años todo lo que nos falta por por recorrer con con este dolor tan tan grande yo lo que tengo en mi cabeza es que no vuelva a ocurrir que realmente se haga justicia que nuestra nuestra ciudad de México sea una ciudad con protocolos adecuados con gente capacitada para hacerlo correcto con escuelas bien revisadas estructuralmente y limpios de corrupción principalmente cuando cuando mi hermanito se fue al cielo me mandó un mensaje me dijo te amo hermanito intenta ser mejor como yo lo hice y también él y yo nos peleábamos algunas veces me decía Leonardo tú ya no vas a ser mi hermano y que esta vida la merecemos nosotros nada y que él pueda volver a nacer pero otro día que ya no sea el 2000 puede ser 1990 90 te agradezco muchísimo que hayas venido aquí a compartir es tu primera vez en radio a lo mejor no es la última la primera Fernando bueno a mí me me gustaría pensar en que las cosas se van a transformar en que podemos posiblemente por mi formación docente posiblemente por esa idea de dedicarme a la docencia que pues finalmente estamos para para construir para construir una nueva ciudadanía para construir un nuevo país nuevos medios de comunicación todos que tengan como emblema justo evitar que que las cosas se vuelvan a repetir las tragedias no tendrían por qué por qué ocurrir y menos en las escuelas y me refiero a la que vivimos me refiero a los pequeños de del ABC en su momento que tampoco tenía por qué haber ocurrido los chicos normalistas que tampoco tuvieron que haber vivido esa situación las escuelas están para explotar ideas para crear mundos diferentes no para estar viendo la cuestión de la corrupción y me hace usted recordar que los medios no jugamos el papel más digno no lo quiero decir así sin embargo sí me gustaría pedirles que regresaran los medios en general a ponderar esta situación de no apostarle al olvido no irse por la noticia del momento sino por construir un ciudadano diferente todos tenemos que construir y cimentar justo una forma diferente de entender la vida Ana conclusiones bueno creo que todos lo que tenemos como papás en la cabeza es hacer lo que esté en nuestras manos porque esto no vuelva a suceder que esta tragedia sirva de algo muy concretamente pedimos a las autoridades que se revisen los planes de protección civil de una manera efectiva sin duda lo que pasó fue un cúmulo de errores ahora sí que se acumularon tantas cosas pero entre ellos un errático plan de protección civil si los chicos en algún momento hubieran sabido que ya habiendo temblado lo que tenían que hacer era replegarse como nos lo han dicho expertos no bajar por las escaleras esta historia sería bien diferente hoy en día hacemos simulacros y macro simulacros simplistas donde siempre lo que hacemos es bajar y salir de los edificios y eso ya cumple con la norma creo que deberíamos de ocupar estos macro simulacros para revisar realmente cuáles deben de ser los reales protocolos en diferentes situaciones para realmente lograr lo que queremos que es salvar la mayor parte de vidas posibles en una situación de este tipo y lo otro que quiero también dejar en la mesa es el tema de revisión real de las acciones de los funcionarios la autoridad es eso autoridad y hoy en día lo que estamos viendo es que se están proponiendo leyes donde se deja a responsabilidad de los particulares las estructuras de los edificios y grupo A en particular todas las edificaciones que son previas a 1983 1985 muy probablemente no cumplen con los requerimientos para resistir un sismo de los niveles que vimos el 19 de septiembre y la pregunta aquí es qué se está haciendo en relación ahorita fue una escuela pudo haber sido un hospital pudo haber sido un centro comercial todos los edificios grupo A deberían de haber revisado construidos previos que son los que tienen público en general exactamente Anilia último comentario última frase esperamos tener un buen gobierno darle el voto de confianza a esta administración y que nos enseñen que no hay que se cago la corrupción y que podamos vivir sin miedos sin el miedo de llevar a nuestros hijos a la escuela sin el miedo de seguir viviendo en una ciudad que en cualquier momento va a temblar es lo que yo espero pues a Santi Jaedo y Anet les mandamos saludos donde estén y bueno veo que Leonardo quiere decir la última frase así es que tiene el micrófono pues te propongo una cosa que no se nos olvide de ninguna manera se nos olvide ya te acordaste que esto sentía muy trabajador que nos gustaba también en el cine comíamos palomitas juntos es el mejor humano del mundo veamos películas nuevas y las comprábamos cuando estaban en otro lugar muchas gracias a los cinco por compartir y cuente con este espacio y con estos micrófonos creo que lo decía muy bien Fernando y es un llamado a atención los medios a como abrazamos la nota roja o la nota amarilla cuando está ocurriendo y luego dejamos pasar el ciclo noticioso y es justamente en estos momentos donde podemos hacer un trabajo serio un trabajo riguroso un trabajo que nos honre esta es su casa muchas gracias muchas gracias 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 Gracias.